Bueno chicos, estamos en Pixel Gun, vamos a jugar hoy con una nueva arma, o sea, esta arma chicos de aspecto está brutal, o sea, esto es un francotirador y os juro que pensaba que era un arma del modo especial, pero no, pone francotirador, me lo he inventado, no, 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 lo pone ahí claramente, vale, tiene daño de área ardiente y congela al enemigo, pero que va a congelar esto, o sea, vamos a probarlo, eh, o sea, hay ganas porque chicos, es una de las armas del evento de Boku no Hero y eso mola un montón, así que nada, vamos a darle, a ver, francotirador, ah, vale, es un francotirador, vale, pues vamos a probarlo en este mapa donde voy a intentar jugar en plan sin apuntar y luego vamos a irnos al mapa de la granja donde se juegan con los francotiradores, a ver si la, joder, hostia tío, pero en serio, o sea, porque no tapáis más la pantalla, porque no ponéis que la pantalla no se vea nada, o sea, está guapo, eh, a ver, si mato a alguien, ni de coña, perfecto, nada chicos, pero el arma es brutal en aspecto, y en, sí, mira, juega el Valorant, que ese chaval no se tendría que ir a jugar al Valorant, mejor pregunto, toma, en toda tu cara, me he vengado, pum, en toda la cara, oye chicos, la munición es súper guapa, eh, está guapa, tío, lo único malo, claro, que es un francotirador, y que para darle yo a alguien con un francotirador me tengo que sacar una carrera universitaria, pum, uy, casi, vale, a ver, cosas chulas, es brutal, hostia, esto mata mucho, chicos, o sea, no es como que mata de un golpe, hombre, lo estoy inventando, a ver, atentos, este tío no tiene vida, no le han quitado nadie, sí, mata de un golpe incluso las piernas, vale, pues, eso es algo buenísimo, en un francotirador, la verdad, o sea, que en un francotirador, guau, tío, que en un francotirador tú mates, en un solo golpe, eh, bum, claro, también es cierto que el arma está en mítico, ojo de macho, en serio, el arma está, chicos, en mítico, y encima tengo los módulos al nivel 10, que yo creo que eso ya ayuda bastante, ¿no? lo que me lo estoy inventando, chicos, bueno, me han tirado, eh, bueno, me han matado con un arma de navidad, mi perro está ladrando, no sé, o sea, habrá visto a alguien por la ventana, pobrecito, quiere salir en el vídeo el animal, va, a ver, nada, aquí nada, perfecto, y, uff, madre mía, madre, vale, oye, chicos, se me está dando bien, eh, a que gano la partida solo por jugar bien con el arma, la gente se estará preguntando, Enrique, ¿estás jugando en tu cuenta de siempre, en la cuenta del móvil bueno? no, 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 estoy jugando con el de mi madre, o sea, el arma es bastante buena, tío, ¿lo tengo automático puesto en disparo? no creo, a ver, no lo tengo en automático, ¿no? es decir, no he puesto en ajustes automático, no, mira, yo tengo que disparar, cuando quiero disparar, ¿veis? no, no lo tengo puesto en automático, no, lo tengo yo, estoy jugando bien, simplemente estoy jugando bien, no me lo creo, eh, o esta gente muy mala, cosa que también, porque estoy notando aquí que no hay dos cats spam, estoy notando que la gente no salta mucho, parecen bots, eh, o sea, ¿te imaginas que esta cuenta ahora tiene bots? sería increíble, eh, o sea, que te pones la VPN o algo, haces una cosa rara, ¡pum! yo no juego con VPN, evidentemente ¿cómo voy a jugar con VPN? ¿pa' qué? solo juego con VPN en los juegos que no están en mi país por ejemplo, si va a salir una beta del Harry Potter de cartas, que yo tengo en el móvil, que ya le he probado un montón de veces, está ahí, está brutal tiene aspecto de Tim Burton, ¿vale? pues sí, me pongo la VPN para poder probarlo, porque yo no lo puedo probar en mi story, obviamente, no me dejan ni dejarlo ni iniciarlo ni nada o por ejemplo, eh, cuando salió el, el Apex Legends, lo quería probar y me dijeron, no, 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 tu país no lo vas a probar dije yo, ¿qué no? ¡toma! ¡en toda tu cara! o sea, he probado todos los juegos que me ha dado la gana cuando a mí me ha dado la gana ¿qué es eso de que en mi país no va a estar el juego? ¿qué no? me cambio, me utilizo una de mis cuentas de cualquier país del mundo pongo la VPN, le doy y me pongo a jugar los juegos que me dé la gana cuando me dé la gana o sea, me van a venir a vacilar y van a poner a países en plan pues este país sí, porque me gusta más, toma, Canadá, para ti los juegos de móvil eh, siempre, o toma, eh, para ti los juegos de móvil eh, como se dice, chicos, en Corea o lo que sea pues no, en mi país también están como el diablo, que lo jugué antes que nadie el primer día que salió solo porque no tenía la VPN de, de, de China o algo así y lo peor de todo es que va súper bien, no tiene ni pin o sea, me va súper bien, literal, muy bien bueno, vamos a este oye, chicos, estoy quedando en primera posición con un francotirador que a mí se me dan mal los francotiradores siempre y estoy como ganando la partida todo el rato tío, esto, esto no es demasiado bueno para mí yo no sé jugar tanto, eh con un francotirador, quiero decir no, con el lodo tampoco, pero ya me entendéis es un poco fuerte que esté ganando la partida, eh vale, a ver, lanzamos los shirukens bien, me lo cargo a ese eh, chicos, el arma, esta es muy buena, eh me gusta un montón como francotirador, tío pero ¿sabéis por qué? ah, que tiene también para apuntar claro, es un francotirador, Enrique o sea, no es un francotirador para mí esto no parece un francotirador, chicos esto parece algo distinto ¿me entiendéis? esto es algo distinto para mí esto es como un arma de un solo disparo es que no sé cómo explicarlo pero mola un huevo, eh vale, vamos a ir ahora a torneo de francotiradores no hostia, a torneo de francotiradores ¿cómo sería? vale, vamos a ir primero a la granja para ver si en la granja eh, podemos jugar partidas es que en la granja, chicos es un poco complicado porque en la granja ¿dónde está la granja? por cierto aquí, ¿no? vale, porque en la granja, chicos es un mapa solo de ¿dónde está? aquí es un mapa solo de francotiradores y voy a tener que apuntar y esta arma para apuntar a mí se me da mal o sea, a mí se me da bien jugar como he jugado ahora al menos con esta arma me ha sorprendido mucho pero si tengo que apuntar igual la cagamos, eh chicos si tengo que apuntar igual metemos la pata sí, sí, sí en este mapa yo no voy a hacer absolutamente nada no, no, no y encima hay alguien que tiene la sakura no, pues ya está, ya está chicos, ya está es decir, hemos jugado muy bien quedaos con la primera partida ¿veis? quedaos con la primera partida hemos jugado muy bien pero ya está aquí se acabó pues la tontería básicamente no, no, no encima es el mismo inútil de mierda siempre me piro cuando hay siempre una tontería así me piro yo no aguanto las partidas en las que me va a matar un tonto del culo más de 5 o 6 veces porque sí o sea, es que ni de coña chaval me pira otro mapa y ya está venga va vamos a darle o sea, estoy yo como para grabar mal lo que faltaba en plan, como para enfadarme cuando grabo solo me enfado cuando grabo, chicos en los mapas no solo me enfado cuando grabo en juego de armas ahí sí me lo puedo permitir porque es en modo de juego mi favorito pero en un modo de juego que a mí no me importa nada que no vale para nada y que me la suda voy a enfadarme también sí nada, lo que tú digas nada, tío ya se me ha ido la suerte, chicos aquí ya no mato a nadie o sea, la primera partida que sepáis que ha sido de suerte o sea, al parecer ha sido suerte porque no estoy matando absolutamente a nadie ahora boom nada, aquí ha sido suerte ha sido suerte, chicos no, ha sido suerte no que la gente era una vergüenza matando y ahora sí que hay gente buena claro me ha tocado un lobby con bots porque si lo pensáis bien, chicos mirad la primera partida que hemos jugado mirad la primera partida que hemos jugado que queda en primera posición no era gente rara no había como algo muy extraño por cierto, hay un helicóptero allí que ya lo sabíamos eh, eh shh perfecto es un fantasma a través de las balas pues no, chicos mirad lo te matan a la primera mira, aquí hay gente que haga dos cat spam cuando hay gente que haga dos cat spam me piro literal yo ya no que se queden jugando yo solos o que tengan un lobby para ellos solos con gente que haga dos cat spam eso también podría estar bien pero vamos ahora a torneo de minijuegos torneo de francotiradores a probar si esta arma es buena chicos en ese torneo seguramente sí, ¿vale? o sea sí, porque porque si ya mata de un golpe en el modo normal imaginaos aquí o sea aquí tiene que ser buenísima oye y de aspecto un mono montón ¿no creéis? es muy chula chicos a mí me gusta mucho tío a ver es muy exagerada eso también lo vamos a ir diciendo matamos a ese es muy exagerada ¿vale chicos? eso también es cierto pero claro tiene que ser exagerada vosotros habéis visto la serie esta más exagerada no podía ser más rara tampoco pues hay una tía que tiene una lengua gigantesca que es una niña que no se sabe si es una niña o un adolescente o sea y es que hay cosas muy raras en el anime pero y en este todavía más así que evidentemente las armas tienen que ser súper extrañas eso lo sabemos todo el mundo ¿vale? vale chicos el arma mata de un golpe no hay más lo único malo es que no estoy jugando en mi móvil no estoy jugando en mi móvil tocho ¿vale? entonces no puedo apuntar y disparar sin tener que tocar los gatillos la gente enrique pero eso eso es lo mejor del mundo eso no se puede cuando una persona juega con eso que yo os he dicho ya no podéis volver para atrás de hecho siempre os he aconsejado que si que no probéis un móvil gamer que compréis un móvil gamer si algún amigo vuestro os dice hey ¿quieres probar este pixel gun con este móvil? con este móvil decirle que no o sea hazme caso no lo probéis o sea si tienen un Red Magic o un Black Shark ese que tiene gatillos también que no son tan guays porque no son invisibles pero bueno está bien está bien está bien está chulo bueno pues si tienen algún móvil así gamer con refrigeración de la buena que en vez de estar caliente el móvil está frío y que va a 144 FPS como un ordenador si tienen ese móvil como el mío por ejemplo y os dicen ten prueba el pixel gun aquí decirle no gracias y iros de esa casa hacedme caso porque si lo probáis y vuestros ojos ven los 60 FPS o más y ven o sea si venís de un móvil malo quiero decir si venís de un móvil normal o bueno sí vale no pasa nada aunque bueno 60 FPS eso cambia mucho la vista pero bueno el caso es que si venís de un móvil malo chicos no probéis un móvil gamer si no lo podéis comprar o no lo vais a comprar próximamente porque automáticamente dejaréis de jugar el videojuego diréis ah bueno pues yo ya no juego no tengo ganas o sea porque no vais a flipar os lo juro o sea parece que es lo mismo pero no lo mismo no no lo mismo no lo mismo cuando tú ves un 60 FPS en un móvil bueno o más incluso por primera vez y luego ves un 30 aquí o que tienes que mirar o simplemente que tienes que girar la cámara apuntar y disparar en vez de girar apuntar y disparar pero rápidamente sin tocar los botones cuando tú ves eso por primera vez cuando tú ves eso ya no ya di vuelta atrás chicos así que no probéis los móviles gamers si no lo vais a comprar hacedme caso o sea es lo más importante yo solo digo eso o sea cualquier tontería que veáis en serio no lo probéis porque vais a querer jugarlo así siempre y pues como que no mira por ejemplo esa tontería chicos tú vas aquí vale esa tontería mira tú tienes un enemigo delante vale estás apuntando y quieres matarlo vale tú que haces pues yo giro con el dedo gordo le doy al botón de apuntar y disparo a la gente claro como todo el mundo pues en el móvil mío el móvil mío hago así y sin levantar este dedo gordo sin levantar esto apunto y disparo veis aquí no puedo ni estoy apuntando ni estoy disparando porque no tiene gatillos que un gatillo es para apuntar y otro gatillo es para disparar o para saltar lo que tú quieras poner o sea la diferencia es tan grande que automáticamente si probáis un juego con ese móvil con mi móvil y no lo vais a comprar automáticamente ya no vais a jugar nunca más el videojuego así que no lo hagáis el caso espero os haya gustado el vídeo las armas están buenísimas tío mira que aspecto más bonito como he reventado en la primera partida o sea se me ha dado bien me ha gustado matando un golpe prácticamente es una barbaridad de armas chicos está muy chula así que nos vemos en el próximo vídeo chao chao